¿Cómo se comporta la materia? ¿Sigue unas normas organizadas o es sencillamente caótica? La materia es aquello que podemos asir, tocar, aquello a lo que podemos atarnos, agarrarnos, de lo que podemos colgarnos, en lo que podemos engancharnos, aquello sobre lo que caminamos, en lo que nadamos, sobre lo que caemos, en lo que nos apoyamos, todo lo que nos rodea. Y sin embargo, si dejamos que nuestra mente viaje hacia escalas cada vez más pequeñas, la materia se nos escapa, empieza a encoger significativamente. La molécula está compuesta por átomos, y el átomo, a su vez, está formado por las partículas elementales que, hasta los años 30 del pasado siglo, formaban un reducido club. Se sabía que el núcleo del átomo contenía protones y neutrones, y que alrededor flotaban los electrones. Pero más tarde comenzaron los nuevos descubrimientos. Fue el caso del neutrino, cuya existencia se postuló en los años 30, y que fue descubierto a mediados de los 50. Ahora había que bajar a niveles sub-subatómicos. Por un lado, los protones y neutrones están formados por los famosos quarks. Por otro, los electrones son partículas indivisibles y pertenecen a la familia de los leptones. Hasta ahora, los quarks y los leptones son las partículas elementales, es decir, son indivisibles y no tienen una estructura interna. Hay seis tipos de leptones y seis tipos de quarks. Toda la materia que nos rodea está compuesta por combinaciones de estas 12 sub-subpartículas. La física de partículas estudia no sólo los componentes básicos de la materia, sino que profundiza en las interacciones que se generan entre ellos. Toda la materia ordinaria, es decir, la que conocemos, está compuesta por dos leptones y dos quarks. Las demás partículas sólo se observan en laboratorios de altas energías o en la radiación cósmica que alcanza la Tierra. ¿Y qué mejor que estudiar las astropartículas para intentar responder a la multitud de preguntas que nos hacemos en torno a la materia? Una noche apacible. Un cielo estrellado que nos transmite serenidad. Nada más lejos de la realidad. Allí arriba el universo muestra toda su violencia. Explosiones constantes en el interior de galaxias. Salvajes estallidos de estrellas masivas con más de 100 veces la masa de nuestro Sol. Todos estos fenómenos liberan una de las formas de energía más potente que conocemos. Los rayos gamma. Esta energía que nos llega en forma de fotones también la producen estrellas como nuestro astro rey. Y las explosiones de las bombas atómicas. En el caso de los rayos que llegan desde el exterior, la atmósfera nos protege de sus devastadores efectos. ¿Pero qué mecanismos utiliza la envoltura de la Tierra para mantenernos a salvo? Los rayos gamma de muy alta energía llegan a nuestra atmósfera y al atravesarla y chocar con los elementos que la integran, se descomponen y recombinan, produciendo nuevas partículas que forman una nube. Esta nube azul llega a la superficie y la conocemos como radiación Cherenkov. Telescopios como MAGIC, en la isla Canaria de la Palma, recogen esta radiación para permitir que los investigadores la estudien. Pero no solo los rayos gamma hacen el intento de atravesar nuestra atmósfera. Los rayos cósmicos, también altamente energéticos, aparecen de no se sabe dónde y rozan la velocidad de la luz. ¿Cómo se generan? ¿En qué lugar del universo? De nuevo, al alcanzarnos, los rayos cósmicos se encuentran no solo con la atmósfera terrestre, sino también con su campo magnético, lo que provoca que choquen, se descompongan y mezclen, llegando a nosotros en forma de cascadas. Para detectar rayos cósmicos, la comunidad de científicos española participa a través de diversas instituciones en la puesta en marcha del observatorio Pierre Auger. Cuando esté finalizada, contará con más de 5.000 detectores. Durante mucho tiempo se pensó que los neutrinos, una de las partículas más abundantes del universo, no tenían masa. Pero la tienen. Sin embargo, son tan pequeños que se cree que no interactúan de ningún modo con el resto de su entorno, atravesando cualquier objeto que se cruce en su camino sin ningún efecto aparente. Entonces, ¿cómo detectarlos? A veces un neutrino choca con un átomo, produciendo otra partícula denominada muón y generando una onda de choque que puede ser detectada. El experimento Ice Cube, que se está construyendo en el Polo Sur, quiere captar, gracias a unos 5.000 sensores, estas reacciones, pero lo hará bajo el hielo, donde es más fácil ver la luz azul que emana de este fenómeno. También el experimento Antares, un detector sumergido en el mar Mediterráneo, intentará detectar la presencia de neutrinos. ¿Cómo se generan las ondas gravitacionales? ¿Qué nos dicen del espacio y el tiempo? Al parecer, sólo grandes fenómenos cataclísmicos acontecidos en el universo pueden crear estas ondas gravitacionales, alteraciones en el espacio-tiempo, predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Para detectarlas, son necesarias herramientas que aún no se han puesto en marcha. Actualmente se está diseñando el instrumento LISA, una colaboración entre la NASA y la Agencia Espacial Europea, cuya meta es observar estas ondas. LISA enviará un rayo láser que atravesará la onda gravitacional, aportando información sobre la alteración generada por esta. Llegamos al final de nuestro recorrido por los pilares de la física de astropartículas y lo hacemos a oscuras, ya que si hay preguntas sin respuesta en este camino, nuestra última protagonista renueva con fuerza todas las interrogantes. Hablamos de la materia oscura, esa gran desconocida. Sabemos de su existencia una vez más por los efectos que provoca en su entorno, pero al no emitir, absorber o interactuar de ningún modo con ningún tipo de radiación del espectro electromagnético, aún no la hemos observado. Según las hipótesis, la materia oscura supone alrededor de un 23% de los componentes del universo. La también misteriosa energía oscura supondría un 73%. Por tanto, la materia, tal y como la conocemos, solo es un 4% del universo. Experimentos como CDMS, Xenon o DAMA pretenden encontrar materia oscura. En un futuro está previsto que muchos más experimentos inicien esa búsqueda tanto directa como indirectamente. Demostrar su existencia y estudiar su naturaleza podría ayudarnos a comprender la expansión del universo o incluso dilucidar qué ocurrirá después. Entonces, ¿seguirá su expansión o colapsará de nuevo? Hemos hecho muchas preguntas que han quedado en su mayor parte sin respuesta. Para obtenerlas y para seguir abriendo nuevas interrogantes en las próximas décadas, se han puesto en marcha grandes instrumentos como el Gran Colisionador de Hadrones, un acelerador de partículas que investiga el comportamiento de los protones cuando chocan a alta velocidad. Este proyecto del Centro Europeo para la Investigación Nuclear ha conseguido ya aislar los primeros átomos de antimateria, algo que nunca antes se había conseguido. Además, diferentes grupos de investigación internacionales lideran los proyectos que se pondrán en marcha en el futuro. Entre ellos el Cherenkov Telescope Ray, la próxima generación de instrumentos de detección de rayos gamma basados en tierra, o el Colisionador Lineal Internacional, un acelerador de partículas complementario al Gran Colisionador de Hadrones del CERN, que tendrá una longitud de entre 30 y 50 kilómetros de largo, y en el que se intentará saber más sobre los electrones y sus antipartículas, los positrones. En nuestro país, el Centro Nacional de Física de Partículas, Astropartículas y Nuclear promueve la participación española en todos estos proyectos europeos e internacionales con el fin de permanecer en la vanguardia de las investigaciones. Hemos hecho un viaje por las cuestiones abiertas que investiga la física de astropartículas, los violentos rayos gamma, las cascadas de rayos cósmicos, los casi imperceptibles neutrinos, las perturbaciones provocadas por las ondas gravitacionales y la misteriosa materia oscura. En definitiva, gracias a la ciencia, la tecnología y la curiosidad, hemos iniciado una apasionante aventura que nos ayudará a conocer mejor el mundo en que vivimos, un universo formado por materia que nos parece extraña, una materia que se mueve a escalas que pueden parecer muy diferentes, pero que en el fondo no lo son tanto. Gracias. 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 Gracias.